Continuamos en Mesa Central. Ante las tensiones comerciales desatadas por Estados Unidos, Turquía anunció que duplicó los aranceles sobre algunas importaciones desde ese país, como respuesta a las medidas de Washington. ¿Qué reacciones vimos el día de hoy? Para analizar el tema me acompañan Gonzalo Soto, Nayeli Ortigosa y Abraham González. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Susana. Bueno, ¿cuál es el impacto de estas medidas? Y digamos que lo que se ha anunciado en estas últimas horas, en estos últimos días, ha servido para calmar la crisis turca. Pues no, digo, si vemos allá atrás en la terminal, vemos esa marea roja, como decía, escribí en Twitter hoy en la mañana. Esteban Rojas, claro. Decía, mira la marea roja de cómo le fue a todos los mercados. No sé, Abraham, si tienes ahí. Un destacado analista contemporáneo, ¿verdad? Esteban Rojas. Pues sí, totalmente una marea roja. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Esta columna son las variaciones. Esta mera que estamos viendo acá son las variaciones diarias. Y pues en Estados Unidos entre 0.5 y 1.2% las caídas, pero en Europa entre 1.4 y hasta 1.8 estamos viendo las caídas. Estas son bolsas más pequeñas, pero bueno, el berenjado mexicano también se unió a la marea roja y cayó 1.10%, más de 500 puntos y de nuevo pierde el nivel de los 49 mil puntos. Creo que el asunto, y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Los inversionistas simplemente tienen miedo. Están comprando activos de refugio. Estos activos de refugio son principalmente el dólar, el oro, algunas monedas como el yen, el dólar, por supuesto, la libra. Compran ese tipo de monedas para refugiarse ante un momento de incertidumbre. Y entonces todos los activos riesgosos, la bolsa de valores, las bolsas de valores en general están consideradas activos riesgosos, pues se genera una ola de ventas que provoca este tipo de caídas. Y lo mismo pasa en el mercado cambiario. Podemos ver el día de hoy, de hecho, también pudimos ver caídas, vamos a ponerle aquí en un día, y vamos a ver los movimientos que están... Bueno, de hecho, ahorita lo estamos viendo, en los últimos cinco días, la lira turca perdiendo 7.19%, 6.2% el RAN sudafricano, el peso mexicano también colado ahí entre el top 10 de los más perdedores en los últimos cinco días. Y también, ¿por qué? Porque las monedas emergentes están consideradas como activos riesgosos, y ante este momento de incertidumbre, pues salen de activos riesgosos, se van a activos de refugio de los inversionistas globales en general. Hay un tema ahí también que es interesante, y es que Turquía le declare la guerra comercial a Estados Unidos suena un poquito como asimétrico, ¿verdad? O sea, claramente Turquía tiene todas las de perder ahí, y esto nos habla poco a poco del tamaño, digamos, de lo difícil que es que un gobierno autoritario o autocrático pueda mantener un equilibrio económico acertado. No hace mucho tiempo, antes del golpe de Estado, hace un par de años que sufrió Erdogan y que lo sacó durante un par de horas solamente del poder, Turquía era uno de los países, era uno de los darlings, ¿verdad? De los amores de los inversionistas. Y era un proceso bien interesante, porque Turquía atraía muchas inversiones, se había convertido en un hub de desarrollo y de innovación. Muchos expatriados que vivían en Londres, que vivían en Alemania, que vivían en Francia, volvieron a su nación para generar startups, y sin embargo, vemos que apenas dos o tres años después, se viene esta debacle económica y es algo bastante serio. ¿Qué nos habla esto? Bueno, que muchos de estos gobiernos autocráticos o autoritarios, pues no han tenido la capacidad para mantener el control firme de sus economías dentro de sus regímenes, y que cuando viene una sacudida de este tamaño, como la que le está proporcionando Estados Unidos a Turquía, pues vienen estas debacles. ¿De qué productos estamos hablando y qué impacto puede tener esto en la economía estadounidense? Bueno, los productos a los que les pusieron los aranceles son autos, bebidas alcohólicas, tabaco, cosméticos, arroz, carbón, son 15 mil, perdóname, no, 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 son impuestos que van desde el 120, 140%, 60%, pues la verdad es que a Estados Unidos al final probablemente no le va a hacer tanto daño, como dice Gonzalo, pero creo que también un tema a destacar aquí es los frentes de batalla que se está abriendo comercialmente hablando Estados Unidos, o sea, por un lado está renegociando Telecán con México, lo cual tenemos muy claro, también está Europa, tenemos, o sea, también están ahí con ese otro frente abierto, tenemos a China y ahora Turquía, ¿no? Un país que había sido naturalmente además como aliado, o sea, había sido muy llevadero con Estados Unidos y ahora, pues, literal, o sea, le está declarando a la guerra, digo, con algo que a lo mejor para Estados Unidos no va a ser tan grave, pero que se está sumando a todos esos pendientes comerciales que Trump está abriendo. Importante lo que dice Nayeli, porque la guerra en Irak, sobre todo, no se hubiera entendido la capacidad logística que tuvo Estados Unidos en ella, de no haber sido, por ejemplo, por Turquía, hay bases militares estadounidenses en Turquía, se facilitaron muchas cosas de Turquía y ahora vemos este conflicto que escala a nivel comercial. Y veíamos hace ratito la portada de otra nota que ya se publicó en el financiero de que Qatar sale al rescate, ¿no? Y digo, no es que sea algo despreciable en este momento, digo, qué bueno que haya inversión, pero la inversión que puede generar Qatar, pues, es bastante mínima a lo que puede generar otros países, digo, como Estados Unidos o la Unión Europea, 15 mil millones de dólares, digo, no son nada despreciables en un momento como ahora. Esto es especial, lo que le puede dar, quizá el monto no es tan relevante. No, es eso. Este monto, o sea, podría dar más, podría dar mayores inversiones. Pero, ojo, Qatar, pero aparte Qatar es un país que está en embargo. O sea, Qatar es un país también emproblemado, lleva más de un año con un embargo establecido por sus vecinos, especialmente Arabia Saudita. Publicábamos no hace mucho en Bloomberg Business Week, y perdón nuevamente por el comercial, que afortunadamente Qatar ha logrado sortear ese embargo. Parte del embargo, por ejemplo, incluía leche. ¿Y qué están haciendo los qataríes? Están volando vacas, literal, suben vacas aviones y las llevan a Qatar para que produzcan leche. Pero eso es en un país que tiene la capacidad financiera y económica para hacerlo. No tiene la capacidad para rescatar a un país como Turquía. Entonces, la ayuda, pues, sí sigue siendo bastante escueta. Aunque ni siquiera sabemos en qué se van a invertir esos 15 mil millones de dólares, ¿no? Nada más se dijo, se va a apoyar con esta inversión, pero no sabemos ni en qué sectores ni para qué se utilizará. Ahora, creo que también lo relevante de este anuncio particular de Qatar es el respiro que le puede dar a la moneda turca, pues, en momentos en los que ya decíamos, pues, ha tenido descalabros gigantescos. Y en la terminal justo podemos ver cómo estuvo operando, cuál fue la reacción de la lira turca después del anuncio. Y ahí vemos la bajada, ¿no? Una vez que se anuncian estas inversiones de Qatar, pues, entonces empieza a caer la lira turca. Este es el dato intradía. Y este es el dato intradía. Y ahí... Perdón. Este es el dato intradía. Ese es el bueno. Este es el bueno. Y ahí vemos justo la caída brusca cuando Qatar sale al rescate, sale a hacer este anuncio. Y, bueno, creo que también, pues, es relevante dado que la moneda, pues, lleva una pérdida bastante, bastante importante. Se había depreciado hasta 80% en lo que va del año. Entonces, bueno, pues, esta recuperación que hace, que fue más o menos de un 5.5%, por lo menos, le da un respiro a la lira turca. Hablando de las finanzas públicas específicamente de ese país, pues, es un país francamente emproblemado. Ayer hablábamos sobre, ayer o antier no recuerdo qué día, hablábamos sobre este análisis que hace de los 5 más frágiles al conflicto turco, los 5 países más frágiles al conflicto turco, que son Argentina, Colombia, Sudáfrica, México e Indonesia, que son los que tienen más o menos problemas relativamente similares a los de Turquía. O sea, Turquía está mucho más emproblemada. Un déficit en cuenta corriente que equivale a 5.4% del PIB. Tiene una deuda externa de poco más de 53% del PIB y una inflación de 12.8%. Por supuesto, las finanzas públicas están comprometidas ahí en Turquía. Y cualquier anuncio de este tipo que estamos viendo, cualquier movimiento o cualquier respiro que pueda tener la lira turca, pues, es algo que ayuda en estos momentos en los que, pues, sí, como decían desde un inicio Gonzalo, pues, en esta lucha que luce asimétrica, francamente. Claro, además, pues, no se espera pronto que, pues, avance este conflicto que hay entre Estados Unidos y Turquía, porque sabemos que, pues, un gran tema es político, ¿no? Esta fricción política que hay entre Estados Unidos y Turquía y, pues, no se espera que en el corto plazo se arregle. Entonces, ¿qué podríamos esperar de los mercados? Gracias.